Estos días de calor que se han adelantado han hecho de que venga mucha, mucha gente y que nos veamos un poquito desbordados y por eso hemos tomado la medida de dar clases los domingos y agregar otros cursos más para que la gente no se quede sin el curso. ¿Para los días domingos ya están los horarios? Exactamente, los domingos van a ser de 9 a 11, solamente tienen que llamar por teléfono o darse una vuelta por la escuela donde estamos tomando nota para posiblemente este domingo ya empezar si completamos a la gente que viene. ¿También han necesitado más profesores que estén a cargo de los grupos? Exactamente, por obvio, por la demanda que hay, hemos traído otros profesores que tienen también mucha experiencia en el río y que queremos que sean óptimos los cursos y que salgan sabiendo todo lo que tienen que saber con respeto al río. También queremos destacar la gente que está viniendo de otras ciudades vecinas e inclusive de lugares como Santa Fe y lugares como Cerrito, Crespo, toda esa gente que viene, bueno, que se toma el trabajo de hacer un viaje tan, tan largo para hacer un curso y hermanarse con el río. ¿Cómo tienen que hacer para comunicarse, para contactarse con ustedes, aquellas personas que estén interesadas? Bueno, nosotros tenemos el Facebook, tenemos la página, ahí tienen todos los datos, los cursos y pueden contactarse por ese medio. Bien, así que todos invitados, incluso para aquellos que se les complica durante la semana, ahora la opción del domingo. Sí, ahora ya no tienen alternativa y así que nosotros lo habíamos planeado, tenemos todos los días cursos para todo tipo de horario y todo tipo de gente que trabaja. Espero que puedan hacer el curso, bueno, tenemos mucho en espera, pero hay que tener paciencia y creo que vamos a lograr, estamos ya en estos momentos doblando la cantidad de gente del año pasado a esta altura. ¿De cuántos alumnos hablamos? Y estamos hablando de unos 150 alumnos que ya están empezando los cursos y también en espera.